Hola amigos, mi nombre es Adrián y quiero darte la bienvenida a este canal. En el día de hoy les traigo un producto de Amazon que lo compré por curiosidad y un poco de preocupación. Bueno, les cuento por qué. El agua de Miami-Dade, el agua que nos llega al grifo, es reciclada del agua que se va por todo lo que es el suba, los tragantes de la ciudad. Esa agua pasa por un proceso de filtrado, de químicos, etc. Y esa agua retorna otra vez al grifo. Entonces esto que ven acá es como un medidor de pH o un medidor de la calidad de agua, mejor dicho. Entonces quería hacer una prueba desde hace apenas un poco de cómo es la calidad que llega el agua al grifo, cómo es la calidad de un filtro del refrigerador y la calidad de agua de una botellita que venden en cualquier lado. Y de una marca genérica, no es en específico. Este es un medidor digital, o sea, no es químico, un medidor químico, sino al parecer es como de eléctrico, de electrólisis o algo así. También tenía la curiosidad porque adquirí en Ebay un filtro para el refrigerador y como que lo siento un poco raro el agua que sale. Entonces quería probar y me decidí a hacer este video por esa causa. Tengo para comprobar también el filtro antiguo que retiré, que ya está supuestamente, que ya se venció porque ya le ha pasado o son como unos 300 galones de agua o algo así. Y ya cuando llega a esa cantidad, bueno, se desecha el filtro. Entonces vamos a hacer esas cuatro pruebas. El agua del grifo, el filtro viejo, el filtro antiguo, el filtro nuevo comprado en Ebay y el agua, un agüita que venden en cualquier supermercado. Bueno, vamos a ver el producto. Este viene en una bolsita y en una con un clip para enganchar en un bolsillo, en un pantalón, etc. Viene en una bolsita bien cómica, bien atractiva. Se abre por acá y aquí está, se deja descubrir. Vamos a ver la batería. Aquí tiene una escala para ver la calidad del agua. Y por acá deben estar los polos, los polos para hacer como el proceso eléctrico o algo así. Yo me imagino, realmente no sé cómo funciona así eléctrico porque sí había visto el proceso químico que son unas goticas que le dan un colorante al agua. Bueno, grabando este video, esta parte del video de lo que es la prueba, se les acabó la batería a la cámara y se perdió todo lo que había grabado. Pero bueno, les voy a decir lo que hice anteriormente. Aquí están los cuatro vasitos, están vacíos en este momento. El primero lo voy a llenar de un poco de agua del grifo. El segundo, que ya había utilizado un poquito para el otro, pero bueno, lo boté. Es, lo voy a poner de la botella. Aquí es de la marca Purify Water. Voy a poner un poquito. Entonces, el otro es de el filtro nuevo. Que lo que voy a hacer, como está instalado en el refrigerador, voy a echarle un poquito. Y como voy a hacer para el filtro viejo, es en este vasito, es instalarlo. Dejar correr un poco el agua para que todo el agua del sistema se vaya. Y después, colectar un poquito de agua del filtro viejo. Ok, vamos a colectar del filtro nuevo. Está instalado el filtro nuevo, así que voy a colectar un poco de agua. Así está. Y para instalarle el filtro viejo, yo usualmente le pongo la fecha para ver cuándo se vence. Este se vencía, bueno, la fecha que le puse fue, se lo puse fue el 4, el 18 de abril. Así que vamos a ponerle el filtro viejo. Este es el filtro nuevo, que tiene de fecha el 16 de septiembre. Vamos a colocarle el filtro viejo. Voy a dejar correr un poco el agua para que se vaya todo el agua del sistema, o sea, del otro filtro. Ya se debe haber acabado todo el agua del sistema, por supuesto. Así que voy a colectar el agua del filtro viejo. Y ya está. Bueno, ya en este momento tengo las cuatro aguas, perdón, las cuatro muestras. El del grifo, el de la botella, el del filtro nuevo y el filtro viejo. Bueno, ahí está que dice 0 ppm. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo primero con el agua del grifo. Si esto cambia de color para un rosado, digo, disculpe, para un morado, es que el agua es buena. Si está en amarillo, si está en rojo, el agua es mala, tiene mucha acidez. Color intenso. ¿Vieron? Agua del grifo. Vamos a sacarlo y vamos a probar con el agua de la botella. Ahora vamos a probarlo con el agua del filtro nuevo. Yo sabía. Filtro nuevo. Calidad del agua. Rojo que no da más. Ahora vamos a probarlo con el filtro viejo. Con el filtro viejo está dando rojito también. O sea, por lo que nos dice es que la única agua que podemos probar es el agua de la botella. Porque ahora vamos a ver, ya descartando esta, que está buena, cuáles son los valores de cada una de ellas. Para el grifo tiene 148, 149. A ver qué valores tiene el agua de filtro nuevo. Con el agua de filtro viejo. Para un resultado de que el agua del grifo, bueno, del agua del filtro nuevo, entre estas categorías, es la mejor con un 135. Descartando el agua del grifo y el agua del filtro viejo. Y vamos a medir ahora entre, o sea, los valores del agua de la botella con el filtro nuevo. Vamos a darle click y vamos a medirlo. Como la ganadora. Bueno, mis conclusiones es que el agua de la que viene en la botella es la ideal, eso no cabe duda. Por segundo, en segunda categoría está el agua que está del filtro nuevo. Pero no tiene mucha variación, aunque según la escala, sí tiene una diferencia en los colores. Y ya dice otra categoría de un agua que se puede consumir. Pero bueno, ya eso es todo amigos. Espero que les haya gustado el video. Y que me dejen sus comentarios si quieren que haga como una comparativa entre diferentes aguas. Aunque yo creo que esto no es tan preciso. O sea, da una escala. Bueno, aunque yo lo probé. Yo lo probé en la misma agua y daba el mismo valor siempre. Pero bueno, así está. Si quieren que prueben distintos tipos de agua de botella, por favor, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en otro video. Chao.